Pero qué terrible, ¿no? Este chico le dice incluso a su saliente, con la que lo vimos entrar y salir de este hotel, le dice que no se preste al juego del programa de espectáculos, porque no quiere que la chica hable con nosotros, que no diga nada, dice, ¿no? Solo voy a pedir que no deseo verte en ningún programa de espectáculos, yo ya estoy manejando la situación por mi lado. Ellos desean el morbo y ni tú ni yo les daremos el gusto. Si en verdad pensamos igual, tenemos que actuar. O sea, tratando de convencer a su saliente que no diga nada, que no abra la boca, porque definitivamente el que iba a quedar mal parado y como un mentiroso y como un infiel, era él. Definitivamente es así. Dice, Steph, yo estoy soltero, ¿no? ¿Cómo le sentará esto a Dalia? ¡Gracias!